El nuevo capítulo de Shingeki no Kyoji nos deja ver más de los preámbulos para que todo paradis explote y se desate una guerra. Gracias a Falco sabemos que en efecto el ataque hacia Marley es inminente, y también se nos deja ver que Yelena nunca ha sido una aliada de la gente de la isla, y que solo sigue las órdenes de Seke. Lo que quiere decir que gran parte de lo que pasó en los años de expansión de la isla fue solo una fachada para poder por fin detonar de manera exitosa el plan del hermanastro rubio de Eren. De igual forma podemos observar como es que Gaby tiene cara a cara a Eren y se queda completamente perpleja por toda la situación que se presenta. Este capítulo empieza hace unos 4 años más o menos, para ser más específicos, antes de la primera aparición del titán bestia. Siempre había tenido la duda de cómo es que Marley lograba convertir a los titanes porque hoy en día sabemos que muchos de los titanes que había en paradis eran la misma gente que vivía ahí, o eran los desterrados de Marley. Pero me llamaba la atención que la única manera que conocíamos hasta ahora de hacer que los celdianos se volvieran titanes fuera mediante una inyección, y supuse que la gente del paradis obviamente no se dejara inyectar por personas que no conocen. Pero finalmente mi duda se disipó, y nos enteramos de que el líquido encefalorraquidio de seque es la clave para preparar a los titanes en masa, ya que si ese líquido se hace gas, pues tiene la capacidad de inmovilizar a la gente de sangre elviana, para que vuelvan a movilizarse con su grito pero convertidos en titanes. Ojo, el líquido encefalorraquidio de seque funciona para el fin descrito anteriormente en cualquiera de sus presentaciones, ya sea en líquido o en gas. De hecho, ahora que lo pienso también funcionaría si se hacen hielos con él. Pues resulta que el lugar en donde se probó este tipo de método para convertir a la gente de Eldian titanes fue en la aldea Rágaco, la aldea de Connie, donde cuando llegó el cuerpo de exploración se dio cuenta de que no había nadie y era imposible que escaparan sin sus caballos. A estos mismos titanes los podemos ver en la primera aparición del titán bestia, ya que gran parte de ellos fueron los que se comieron en su momento a Mikkel. El soldado al que seque le quitó el dispositivo tridimensional de maniobras y después se lo dio a la representante de la familia Sumabito, cuando le dijo que ese dispositivo era impulsado por el mineral conocido como estallido de hielo. Lo anterior era parte de un recuerdo de seque que le estaba contando a Levi, en donde el soldado de élite le pedía que contara cómo es que llegó a la isla y todo lo que había hecho. El rubio menciona que ya le ha repetido esa historia varias veces, pero eso tiene un motivo detrás. Lo que Levi quería muy posiblemente era encontrar un agujero en la narrativa de seque para cuestionarlo, pero el hermanastro de Eren parece que no dio pie a que eso pasara. A su vez también lo hizo para ver las reacciones de seque al contar la historia, porque se supone que aboga por los Eldianos contar esa historia no debería ser muy grato para él. Es por eso que llega a la conclusión de que en realidad las vidas de la gente de la isla no le importan mucho. Podemos ver que también de alguna manera seque se intenta llevar bien con Levi, pero este último evidentemente lo que menos quiere es amistad o algo por el estilo, principalmente porque por su culpa su gran amigo Erwin ya no se encuentra con vida. Aunque más adelante podemos ver que a pesar de que ya hayan pasado aproximadamente 4 años, Levi tiene muy presente la muerte de Erwin. Un arco que faltaba de seguirse desarrollando en el capítulo anterior era el de Gabi y Falco. Todos ellos fueron acogidos por la familia de Sasha y se encuentran en el restaurante de Niccolo para probar toda su comida. La idea es que de alguna manera ellos contacten con gente de Marley y encuentren una manera de regresar a su hogar. Todo esto a espaldas del padre y madre de Sasha, siendo su vida al restaurante una infiltración para llegar a casa. Como ya es costumbre, algo que le choca mucho a Gabi es la cercanía del padre de Sasha y Niccolo. Obviamente eso tiene que ver con que ella no es capaz de reconocer a la gente de Paradis y Marley como iguales. Aunque con que ella pertenezca a la misma raza, tiene tratado su brazalete de ser un buen soldado y es obvio que no quiere mezclarse. Pero más adelante en el capítulo se dará cuenta de que al final de cuentas todos son humanos y la única diferencia es el contexto en el que viven. Pero sobre todo, cómo es que fueron adoctrinados. Esto también llama la atención de Falco, pero como este último tiene un poco más de inteligencia, poco a poco empieza a darse cuenta del escenario en el que realmente se encuentra. Está comiendo en la misma mesa con los demonios que se supone que debería odiar. Que son los padres de la chica a los que su amiga de toda la vida mató. Hancho necesita seguir recolectando información para averiguar de una vez por todas si Yelena es enemiga o no. Para terminar de disipar la audaz de si están actuando por cuenta propia o si todo es orquestado por una mente superior a ellos, siendo simplemente peones en un juego. Es por eso que decide ir a ver a Niccolo para preguntarle directamente. Así como hizo con el acompañante de color de Yelena hace un capítulo. Me gusta como es que Niccolo en verdad le da gran importancia al tema de la comida para los padres de Sasha. Porque de hecho parece que llega a molestarse cuando Hancho y todos la interrumpen. También más tarde vemos que él de verdad apreciaba a la hija de los Blues porque disfrutaba su comida como ninguna otra. Era como la muestra de amor más sincera que tenía. Pero sobre todo le apreció su trabajo. Me llama la atención que Falco ni Gabi lo hayan reconocido. Quizás sea porque Marley nunca tuvieron convivencia con él a pesar de ser soldados. Pero lo que sí está claro es que simplemente se sentía como alguien más dentro de esas tropas. Y que Sasha lo hacía sentir especial por decirle lo deliciosa que era su comida. Valorándolo más que la gente de afuera de las murallas de alguna manera. En el lugar también se encontraban Jean, Connie, Mikasa y Armin. Así que deciden que lo mejor es intentar tomar algo de vino que solo se les da a los altos mandos de la policía militar. ¿Recuerdan lo del líquido de Seke? Bueno, pues ese vino venía en cantidades absurdas la primera vez que Yelena y los demás llegaron a la isla. Cuando Hansch tomó a Nicolo por primera vez. Ese vino es la clave para que los altos mandos de las diferentes facciones militares terminen transformándose en titanes una vez que Seke grite. Lo que quiere decir que el plan de Seke ha esperado cuatro años para que se termine de completar. La idea es destruir Paradis desde adentro desordenándolo a un nivel jerárquico. Y desestabilizar sus fuerzas militares. Para que así cuando lleguen las tropas de Marley no puedan hacer mucho. Nicolo les quita el vino y les dice que no puede ser bebido por un eldiano, que ese vino es especial. Aunque después nos enteramos que de alguna manera se los quitó para protegerlos. Lo cierto es que de manera natural parece que aún cree mucho en los ideales que le plantaron en Marley. Y si a eso sumamos que Gaby que es una niña pequeña los tiene metidos hasta por debajo de los zapatos. Alguien que es mucho más viejo y que ha vivido más tiempo adoctrinado. Es obvio que no se les puede desprender tan fácil de la mente. Finalmente Gaby y Falco logran contactar con Nicolo para volver a casa. Le dejan en claro que ellos no son parte de la familia de Sasha y que en realidad son de Marley. A ver, los ojos de Gaby aquí dan miedo, pero todo tiene una explicación hasta cierto punto lógica. Por la emoción de estar contactando con alguien de Marley y sentirse feliz, sus pupilas se encuentran sumamente dilatadas. La aspirante a Guerrero Común es muy inteligente decide confesarle todo a Nicolo sobre la situación de Marley actualmente. Que los de Paradis los atacaron, que planen un ataque a gran escala. Aunque eso no me termina de hacer sentido, porque ellos no tendrían por qué saber sobre la revancha de Marley. Quizás sea solo una ilusión de Gaby de que los van a salvar y de que su nación es mucho más fuerte que Paradis y que los tomaron por sorpresa. El caso es que la prima de Reiner le dice que él mató a un asoldado porque se pudo infiltrar en el dirígible en el que estaban. Y de hecho menciona que esa muerte significa para ella el gran inicio del contraataque de Marley. Es ahí cuando todo termina de hacerle sentido a Falco. Y se da cuenta de que está frente a alguien que no tiene los mismos ideales que ellos. O que sí los tiene, pero que piensa fuera de esas directrices. Lo que hace que en un arranque de ira, el chef intente reventarle a Gaby la botella de vino que le quitó a Jean en la cabeza. Pero Falco se termina sacrificando por ella, recibiendo él todo el golpe. Y llegando a ingerir un poco de ese vino que en realidad es el líquido de seque. Como ya agarraron a Gaby de su saco de boxeo, Nicole lo lleva al aspirante a guerrero. Adicional se encuentra toda la familia de Sasha y les revela la verdad. Que ella es un aspirante a guerrero de Marley y demás. Pero remarca que es gracias a ella que su hija está muerta. Creo que este es el momento que más le duele a Gaby. Las caras de los padres de Sasha son prácticamente las mismas con las que el mundo observa a la gente de Eldia por el simple hecho de existir. En esta escena, ella los ve desde abajo con una cara también aterrada deseando no morir. Pero aquí nada, tiene que ver el tema de la procedencia, sino los actos. Digo, obviamente aquí no me voy a poner a dibujar barreras morales. Porque pues Sasha también mató a gente dentro de Marley y cada quien lucha por sus ideales aquí. Nicolo pierde la razón y le grita a la aspirante a guerrero que Sasha fue quien ayudó a sobrellevar todo este tema de la guerra. Y que al verla comer se sentía importante y valorado. Dejándole de ser visto como una simple herramienta. Mostrar una parte humana que quizás nunca había visto en Marley. Siendo eso los motivos por los cuales le tenía tanto aprecio. Es así como empieza una batalla de ideales en donde Gaby menciona que Sasha mató primero a la gente que le importaba. Pero también le dice que todo esto se debe a que muy posiblemente él esté siendo manipulado por la gente de Paradis. Porque para la aspirante a guerrero estar de acuerdo con ellos significa perder contra ellos de alguna manera. En ese momento es cuando el padre de Sasha le da una cachetada con guante blanco a Gaby con respecto a sus ideales de Marley. Ya que menciona parte de su historia y dice que en algún momento ellos cazaban. Pero que tuvo que abandonar el bosque y unirse al ejército. Y concluyendo diciendo que él cree que su hija murió en un bosque mucho más denso que en el que se encontraban. Es por eso que deben evitar que las futuras generaciones se adentren en esos bosques que los llevan a la guerra. Y por ende a la muerte. Dándole el perdón a Gaby y dejándola vivir por mucho más tiempo. Evidentemente esa capacidad de perdón solo la tiene un adulto. Ya que la hermana de Sasha no da ni un momento en intentar clavarle un cuchillo a Gaby. Pero es detenida por mi casa. La hermana de la fallecida le reprocha el querer que eran amigas y le dice que no la perdonará por lo que hizo. Regresamos con Levi y Zeke en el bosque. En donde al primero le informan que Eren escapó de la prisión y todo el tema de la facción Jaeger. Hay algo que se me hace interesante. Parece que lo que está bebiendo en el bosque es café. El café era algo que la gente de Paradis no conocía cuando pelearon contra Berto, Reiner y Zeke en la segunda parte de la temporada 3. Armin se dio cuenta de que había una fogata y una especie de té negro dulce. Pero no sabía qué era. Y parece que ese mismo té es el que está bebiendo Zeke ahora mismo también. Simbolizando parte del avance de la isla. Pero bueno, Levi entra en conflicto porque se pone a pensar en todas las veces que le salvaron la vida a Eren. Y que en realidad todo lo que ha pasado con respecto a él parece un mal chiste. Nico lo termina soltando toda la sopa con respecto al tema del vino. Y dice que se le dieron órdenes de darlo a los altos mandos de la isla una vez que su posición como cocinero estuviera consolidada. Esas órdenes fueron dadas por Yelena quien a su vez solo sigue órdenes de Zeke. Dejándole en claro a Hunch que ellos simplemente forman parte de un plan mucho más grande. El principal inconveniente viene con que el vino puede ser utilizado de dos maneras. La primera es que puede servir como un cebo psicológico en donde Zeke puede amenazar a la gente de Paradis con que si grita se pueden convertir en titanes puros. Pero también sirve para activarlo en cualquier momento. El inconveniente es que a pesar de que ya se les haya dado los altos mandos de Paradis parece que ninguno presenta ningún síntoma. Y creo que eso se debe más a la presentación de la sustancia ya que quizás en gas sus efectos sean mucho más invasivos y en líquido funcione más como un agente pasivo esperando a ser activado. Mikasa y Armin se llevan a Gabi a otro lugar del restaurante y la de Marley pregunta sobre el por qué perdonarle la vida. Mikasa le dice que la salvó de la hermana de Sasha sin ninguna razón en particular. Pero el principal motivo tiene que ver con que ya no quiere ver más sangre derramada. Como si la escena no pudiera volverse más caótica, al lugar llega Fludge, quien le deje claro a Hange que ellos ya no piensan negociar con los militares porque muy seguramente estén ideando un plan para que Eren se ha comido por alguien más. Lo cual es cierto porque eso fue lo que dijo el comandante Pixis en el capítulo anterior. Pero siendo sinceros, es imposible que alguien se pueda comer a Eren por todo el poder que tiene. Además de la gente armada que lo sigue, así que creo que esa no era su gran preocupación. El chef ayudante de Nicolos sí es aliado completamente de Yelena y le dice lo mismo que le dijo Gabi hace un rato, que ella se ha mezclado mucho y ha acercado demasiado a la gente de Eldia. Vemos que parte del verdadero plan de Eren de asaltar el restaurante era platicar con Mikasa y Armin para aclararles todo de una vez por todas. Como sello de que se mantendrán en orden, Eren se corta la mano para activar el poder de sus titanes en cualquier momento. Mientras que Fludge se lleva a Hunch y supongo que a los demás le legiona a otro lugar para inmovilizarlos, cabe destacar que la tuerta le remarcó a Fludge que ellos estaban siendo manipulados por el plan de Seke, pero eso parece no interesarles mucho. Es así como termina este nuevo capítulo de Attack on Titan, el cual me deja la duda de qué tanto es plan de Seke o manipulación y qué tanto actúa Eren por su cuenta. Solo espero que en el siguiente capítulo de verdad haya una escena de acción porque a pesar de que los conflictos internos sean interesantes, quedan varias peleas por disputarse. Recuerda que estos videos solo están hechos con la información del anime, no he leído el manga y no pienso hacerlo, así que si vas a dejar un spoiler, dejo una advertencia. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.